Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todos con el alma en pedazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo no te queme ni gota Y la luz de tus ojos se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos los que tanto desprecias Para hacerte llorar El viento sopla que frío hacia afuera No más rechinan las casas de madera Las hojas secas tapisan las veredas Y a mí me siguen cubriendo nubes negras El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me dieras Mi estampa es triste, me tuve la tristeza Las casas de madera Las casas de madera Las casas de madera Se ambientan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Las hermanas El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me dieras Mi estampa es triste, me tuve la tristeza Las casas de madera Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que yo se quejan Desde que te marchaste Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Un día van a enterrarme Yo nací para ti Yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos en Dresi Qué cadena tan hermosa Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con quien placerte comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Un día de la vida Un día de la vida En día Vámonos para otras sierras Así traigo dos pasajes, hombre, si eso te queda Vamos a parar, ya es más pensado ser de los amores Viviremos muy felices, sin agravios ni rancores No te ofrezco las estrellacitas, foco el mundo nuevo Soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y barrantero Pero si por Dios te pido, campeón de mi cariño Que me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios Música Desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada Y como loca te seguí, para ver como te hablaba Y enamorada quedé de tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito, se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mío aunque en silencio Música Música